Los medios de comunicación de Barranca Bermeja que se han unido a la jornada de ayudas humanitarias denominada Donatón Medios por un Propósito muestran un primer balance del resultado logrado hasta ahora. Muy satisfechos por este resultado, Donatón Medios con un propósito, gracias a toda la ciudadanía que se unió, gracias a todas las personas que decidieron entregar ese aporte solidario para llegar a familias de escasos recursos en Barranca Bermeja. Sí podemos entre todos seguir trabajando por la ciudad y eso está demostrado. Muy pronto estaremos llegando a esos sectores que se focalicen. Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando por Barranca Bermeja. Esto nos ha enseñado que es posible a veces dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. Ese es el común denominador que nos tiene hoy unidos acá como medio de comunicación y queremos seguir trabajando en eso porque amamos a Barranca Bermeja y es un momento de mover esas buenas intenciones en acciones. En general la respuesta de la comunidad a los medios como canalizadores de ayudas han sido positivas. Bueno, estamos muy contentos por la labor que logramos realizar. La verdad, fuimos los medios, fuimos los canalizadores de toda esa ayuda de la gente. Creemos que dar las gracias a todos y cada una de las personas que apoyaron y aportaron para esta entrega de mercados, para la comunidad y bueno, eso es lo importante, que se van a ver beneficiados muchos barranqueños gracias a la ayuda de cada uno de esos mismos barranqueños que aportó desde lo poco que podía para poder armar estos mercados. Los convocantes han asegurado que en los próximos días se procederá con la entrega a los beneficiarios de estas ayudas.